28 de diciembre que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en la esquina de la torre b estamos en el mismísimo santiago bernabéu hoy 28 de diciembre para ver visualizar todo lo que está pasando en las obras así que quédate conmigo no te vayas vamos a dar la vuelta junticos bueno pues ayer lo decíamos justamente en esta zona de arriba en la mitad superior ya prácticamente en el paseo 360 vimos cómo empezaban a colocar ya las últimas lamas y digo últimas porque de momento pues no han ido colocando más nexos para la llegada de más lamas en toda esta zona así que digo últimas por eso así que van a colocar esta columna que además que ya están colocados los nexos y tenemos las lamas también acopiadas justo aquí de abajito o abajito nuestra están ahí acopiadas ahí las vemos y en cuanto pues ellos quieran o vuelvan de desayunar o vuelvan de comer o lo que sea pues la pondrán yo imagino que hoy acabaremos y ya mañana veremos las lamas en esa parte de la torre b totalmente tapada pero mirad qué bonita por fin da un poco de tregua las lluvias aquí en madrid hace frío porque hace frío pero al menos ya no llueve que sólo llevo arrastrando durante todo el día desde que vengo hasta que me voy por cierto no sabes lo que tengo en mi mano no sabes el huevo el huevo es nuestro amo hay que comer huevo señores y señoritas qué importantes son los huevos en esta vida son muy importantes vamos a ver también en castellana a ver si han hecho algo a ver si han colocado la más mucha gente dice que la instalación y la colocación de las lamas se está retrasando muchísimo que ponen diez lamas cada equis tiempo y es que a ver todos los plazos están ahí entonces tendrán que poner la más en su debido tiempo no las van a poner todas seguidas que deberían sí claro que sí deberían pero están preparando todo el santiago bernabéu sobre todo en el lateral este y aquí en el lateral oeste ya sabéis que han colocado muchos nexos para la llegada de las lamas así que están preparando todo el santiago bernabéu para bañarlo totalmente en gris vamos a cruzar aquí vemos que las lamas que colocaron ayer de momento no han quitado las pegatinas no han quitado las protecciones necesarias esas que llevan cada lama así que bueno eso pues van a tardar un poquito vamos a cruzar aprovechando de que está en verde y quería dar las gracias a todas estas personas que ya están en mi canal somos 26.000 personas ya aquí en el canal de jr indones muchas muchas gracias y que está pasando aquí que está pasando aquí algo se cuece en el alma cuando una lama se va que está pasando aquí está torcida oye tú que está torcida como va a subir eso así para ellos bueno aquí tenemos el meollo del asunto aquí tenemos las lamas totalmente acopiadas en la esquina de la torre de ya sabéis que las van colocando en la parte superior justamente al lado de la visera y que desde aquí las lanzan hacia arriba así como un tirachinas y las colocan pues donde hemos estado viendo en toda esta parte de la el paseo prácticamente en el borde del paseo 360 y la viga corona ahí los tenemos desde otra posición otro vistacito a las ramas colocadas en la esquina de la torre de modo gran angular no vemos el abismo esa zona de recogida de aguas fluviales de momento no las vemos están ahí un poco tapadas por las lamas los trabajos de instalación de las damas y me estoy helando tengo un frío madre mía tengo las manos que se la meto muerto y resucita chaval tengo un frío ahí sube la segunda plataforma para ayudar a la primera a colocar esas lamas esas lamas restantes en este huequecillo in the night y vamos a ver qué está pasando nos asomamos un poquito por encima de la valla nunca a través y aquí tenemos las diferentes piezas que de momento tienen que ir formando para la parte de la visera que aún no han formado y que aquí están totalmente acopiadas muchísimo material muchísimo trabajo aquí en las obras del santiago bernabéu mirad todo el material que tenemos aún queda prácticamente un mes para que el real madrid vuelva a jugar aquí en el santiago bernabéu y así está el santiago bernabéu así está su remodelación había 28 de diciembre de 2022 día de los santos inocentes hoy no estoy disponible para nadie ya os lo digo no estoy disponible para nadie ahí está la lama la lava venga para arriba hombre oye acaba de llegar este pedazo de trailer de la empresa plane sport y que por lo visto está preguntando por el santiago bernabéu está preguntando por el santiago bernabéu hola esto es el santiago bernabéu es verdad que está muy cambiado está en remodelación pero esto es el santiago bernabéu pero lo que me parece raro también es que es de la empresa plane sport y eso es de deporte puede que sea las camisetas es decir puede que sea material para la tienda oficial del real madrid oye 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 la vuelven a bajar que está pasando aquí oye dime tú a mí que está pasando aquí que está pasando aquí que la han vuelto a bajar bueno pues vamos a acercarnos ojo oye 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 ten cuidado que me das con el cazo vamos a acercarnos a castellana vamos a ver cómo van los soportes verticales y han puesto algún que otro nexo más en alguna zona de los soportes verticales y se han puesto más lamas que parece que no así que vamos a acercarnos para visualizarlo y plasmarlo aquí en el canal 28 de diciembre hola y bueno pues aquí tenemos parte de la fachada oeste ya sabéis aquí van a colocar las letras de estadio santiago bernabéu en un futuro muy cercano además de momento ya sabéis que nuestro top preferido pues ha sido tapado por esas conexiones entre soportes verticales y que de momento en esta zona no han colocado más nexos siguen trabajando la parte perimetral de la cubierta oeste que poco a poco la siguen perfilando mirad cómo va cambiando la forma y ya sabéis que con las cubiertas están a tope se quieren dar mucha prisa antes de que vuelva al fútbol al santiaguísimo bernabéu siguen los trabajos en la parte interna de la viga museo y la parte superior también pegando a la parte de la viga corona donde siguen dando esa última capa de pintura y están dejando la viga corona hiper lista e hiper bonita muy bien venga pasamos al montículo de bélgica no puedo olvidar tus besos mujer aquí tenemos el montículo de bélgica no esto es castellana perdón estoy yo en el montículo de bélgica que está pasando en la castellana que está pasando muchísimo trabajador muchísimo material muchísimo movimiento y eso que estamos en navidades es que esto es totalmente un traje de material para ya material para acá en todos los recovecos del santiago bernabéu aquí tenemos la persiana preferida de todos los madridistas esta parte de la fachada oeste que ya sabéis que colocaron las lamas las dejaron completamente desnudas ahí están las pobres pasando frío y a nuestra derecha tenemos tres o cuatro columnas donde colocaron las lamas y que ahora vamos a cambiar de posición y la vamos a ver mucho mejor vamos a ver si han quitado las pegatinas esos adhesivos protectores y a ver si han colocado más lamas pero tiene pinta de que no tiene pinta de que no aquí tenemos todas estas columnas de la mitad superior que de momento no han colocado más la más están los nexos colocados e instalados pero de momento no han colocado más la más y eso que tenemos las lamas ahí realmente esperando a que les den el visto bueno y la orden para subirse y y subirse ahí a la parte de la fachada el huevo el huevo es nuestro amo aquí estamos un día más 28 de diciembre de 2022 mirad qué bonita la fachada de este y eso que no han puesto todas las lamas cuando pongan todas las lamas caeremos muertos todos de lo increíble y bonito que va a quedar nuestro queridísimo santiago bernabéu y sobre todo también esta fachada es verdad que a mí me va a gustar más la otra la de padre damián y el lateral este pero esta no se va a quedar corta no se va a quedar corta vamos a ver vamos a ver si han quitado las pegatinas esos adhesivos protectores de las diferentes y respectivas lamas que tenemos en cada sitio en esta parte de aquí de momento no han quitado adhesivos y lo que decía antes ahí tenemos los nexos totalmente colocados para la recepción de la más en esta zona de momento pues han dejado también este huequecillo también por si acaso pues necesitan incrustar material o introducir más bien pero pocos avances más que se vean visibles desde aquí han habido ahí tenemos la parte perimétrica y perimetral de la cubierta oeste donde poco a poco va sufriendo ese cambio vitalicio donde ya sabéis que ahí le va a dar la forma peculiar de esa cubierta oeste que va a ser preciosa cuando traiga el dron y se vean todas las lamas colocadas e instaladas del bernabéu va a quedar una imagen bonita no preciosísima aquí tenemos la parte superior de los accesos de la parte de castellana mirad cómo han avanzado han colocado ya también el pladur han enfoscado en todas estas partes de aquí y mirad cómo ha cambiado en pocos días la semana pasada no hubo mucho jaleo en esta zona pero parece ser que esta semana se ha dado un poquito de prisa y se han metido un petardo en el culo para adelantar todos esos trabajos que se quedaron incompletos y un poco parados así que me gusta venga pasamos a torre c bueno pues nos acercamos por castellana vamos a estar justo enfrente de la torre c vamos a ver cómo va el montaje de las terchas para la cubierta retráctil ya sabéis que tenemos aquí tanto en castellana como en el fondo norte la 7 la 8 y la 9 y bueno pues aquí siguen trabajando en el acople de los diferentes elementos que forman las terchas que están aquí y que van a subir a la parte de la cubierta y vemos cómo están colocando lo que parece ser una regleta para el cableado y los diferentes elementos que forman la misma cercha y vemos cómo están los pedazos de cracks trabajando en la zona no sé si es que están dando último apriete o están colocando esa regleta pero ahí los tenemos motores colocados carros completamente listos también totalmente colocados y bueno veremos mucho movimiento durante todos estos días en la parte inferior y la parte superior de estas preciosas terchas que subirán a la cubierta del santiago bernabéu por lo que veo están avanzando bastante ayer no llegué incluso a ver los motores los carros debe ser que estaban escondidos no sé exactamente dónde estaban lo dije en el vídeo y como podéis ayudar por favor y nadie me ayudó pero podemos ver que aún faltan por engancharlos completamente aún faltan los pernos pero bueno eso lo hacen rapidísimo rapidísimo como yo voy a hacer ahí a la torre c veis rapidísimo tenemos a la grúa courtois ya totalmente levantada lo vimos ayer también en el vídeo no lo comenté pero la tenemos totalmente levantada me acuerdo cuando el jueves o el viernes pasado vimos que bajaron los brazos tanto de la grúa holland como de la grúa courtois y a día de hoy a día de ayer también estaban levantados así que eso significa que están trabajando en la cubiertísima venga seguimos aquí tenemos los focos las torres de iluminación para cuando anochece para cuando cae el sol aquí en madrid que puedan trabajar de noche y mirad el cableado que tienen preparado para replegarlo por todo el área de la cercha desde aquí se ve bastante bien la parte superior esos cerramientos esos enfoscados que están haciendo en la parte de los accesos mirad cómo está quedando desde el otro lado veíamos desde la parte central hacia la parte norte y aquí podemos ver prácticamente todos están quedando bastante viene muchos avances en esas zonas bueno tenemos aquí a nuestra derecha y en pantalla las terchas las 7 y las 9 tenemos aquí en pantalla donde siguen trabajando en colocar los diferentes pernos para todos los tramos que forman las mismas terchas y aquí tenemos pues bueno falta colocar los motores esos carros en la parte norte de la cercha número 9 esta es la número 9 la que tenemos más cerca de la fachada es la número 7 normal que tenga frío es que normal que tenga frío es una locura es que prácticamente se me están congelando las manos bueno aquí tenemos la 7 y la 9 donde de momento lo que decía antes aún falta por colocar los motores ese carro en la parte norte de esta cercha la número 9 y aquí estamos un día más en la esquina de la torre de castellana con rafael salgado que tenemos poco movimiento la verdad tenemos este pedazo de sábana este plástico blanco donde han colocado para la protección de las lamas porque van a trabajar en la parte superior me imagino con algún tipo de trabajo de radial la recolocación de ese soporte vertical que ya parece que han terminado de recolocarlo y las lamas de la torre c de momento siguen sin tocarse no han quitado ni siquiera la protección en estas mini lamas de la parte superior de la torre c y éstas que están en la parte de castellana de momento no las han tocado ni siquiera han subido ninguna más a esta zona aquí tenemos las diferentes bisagras que van colocando estas son las de bisagras para la unión entre cerchas por la parte inferior mirad qué bonita imagen torre europa aquí tenemos también las cerchas número 7 y 9 y la esquina de la torre c que brutalidad están trabajando en la parte superior de la cercha número 8 corre forest corre corre bueno 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 pues antes lo digo y mirad lo que tenemos en pantalla están a puntito de subir el segundo motor y último de la cercha número 9 está totalmente enganchada esperando a que diga florentino venga súbelo y lo coloquen pues donde hemos estado viéndolo no en la zona del hueco que tenemos ahí en pantalla de la cercha número 9 en el extremo norte guay 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 a lo mejor luego cuando vuelva a pasar por aquí pues ya han colocado el motor es lo que hay es lo que hay no se puede tener todo en esta vida pero está totalmente enganchado eso en cualquier momento lo van a subir lo que no sé si esperarme o comerme el huevo esperarme o comerme el huevo no sé estoy patidifuso y justo aquí abajo tenemos este útil que utilizan para desplazar los tramos ya sea para descargar desde los camiones esos camiones que los traen aquí al santiago bernabéu o para moverlo directamente ya al banco de montaje tanto ahí en la castellana como aquí en el fondo norte pero aquí tenemos la cercha número 8 en el fondo norte y rafael salgado parece que las bisagras superiores las tenemos completamente instaladas y colocadas y de momento las bisagras inferiores aún no las han colocado en la cercha número 8 ahí lo podemos ver en una de las partes y también en lo restante momento no han colocado las bisagras inferiores así que poco a poco están preparando los izados pero de momento no van a ocurrir hasta que yo creo que la semana que viene mirad todas las lamas que tenemos aquí creo que han traído más porque es que vosotros creéis que había tantas lamas antes es que mirad todas las lamas que de copiadas aquí es una brutalidad ya tenemos el sistema de inflado y desinflado la cercha número 8 yo creo que es la cercha que primero va a subir hacia arriba hacia la parte de la cubierta yo creo que la semana que viene podemos ver ya esta cercha y farse hacia la parte más superior del santiago bernabéu yo imagino que el día 2 tendrán pensado subir e izar esta cercha bueno pues ahí están los motores de la cercha número 9 así que no sé yo si lo van a subir ahora tiene pinta de que sí pero claro del tiene pinta al hecho hay un trecho y a lo mejor me quedo aquí media hora y no lo suben y hasta dentro a lo mejor de dos horas no lo suben así que voy a seguir vamos aquí a rafael salgado y padre damián vamos a ver qué está pasando en toda esta zona y no os vayáis porque luego entraremos al interior del santiago bernabéu por lo que veo ya han puesto los nuevos ascensores en estos huequecitos y también por lo que veo tienen que seguir perfilando toda esta parte de la esquina y toda esta parte de la cubierta de la torre c donde aprovechando esta imagen pues de momento no han colocado ninguna lama en la parte de la visera aquí de la fachada norte aquí vamos dejando atrás las terchas el montaje de las terchas de momento en este lado de aquí no han colocado lo que viene siendo el sistema de inflado y desinflado como hemos visto en el otro extremo pero el trabajo no cesa en la cercha número 8 así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre de lo que va pasando en el montaje de la cercha número 8 que más tenemos por aquí me bajo un poquillo para moverme para desplazar me ahí tenemos al fondo esos contenedores llenitos de escombros esos escombros que van sacando del interior y también junto a ello esa chatarra que anda que hay poca eh anda que hay poca mira toda la chatarra que tenemos aquí almacenada justo enfrente de las puertas de acceso aquí en el fondo norte es una brutalidad señores y señoritas así que nada os dejo esta preciosa imagen de la fachada norte hoy a 28 de diciembre de 2022 ya sabéis no me habléis por privado no quiero saber nada de nadie hoy día de santos inocentes así que me voy hacia padre damián venidos conmigo por favor alejo uy 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 qué bonito qué bonito imagen de movimiento de la esquina de la torre de entrando ya en padre damián en el lateral este dejamos atrás el fondo norte y las terchas como se siguen montando esas terchas para irse hacia la parte de la cubierta y vamos a ver cómo van estos soportes verticales aquí en la fachada este a ver si han traído la más o no han traído la más no sé si han traído la más o no pero esto es una belleza como está dando el sol a esta hora de la mañana aquí en esta parte de la fachada este donde hemos visto la instalación de estos nexos para la llegada de las lamas justamente en estos soportes verticales y también vimos cómo empezaban a colocar esos paneles de barandilla en estas escaleras manuales que tenemos también en la parte norte de padre damián mirad cómo han colocado esos paneles de barandilla y poco a poco siguen colocando más de momento no veo a mi alrededor ninguna lama alguna lama que sea significativa de poder tener los rasgos necesarios para poder subirse aquí a la fachada este así que creo que todavía esta no va a ser la semana en el que veamos el izado y la colocación de las lamas en esta parte de padre damián y del santiago bernabéu madre mía que bien se ve a esta hora del día que bien se ve cómo está dando el sol cómo está inyectando ese sol los rayos del sol directamente en la parte de la fachada bueno a día de hoy lo que tenemos en la fachada a día de hoy del santiago bernabéu mirad cómo se ven todos los avances cómo siguen preparando la siguiente instalación de los paneles de barandilla y los vemos que estaban guardados a copiados para seguir colocando paneles de barandilla y que ha avanzado bastante hasta incluso ya veo que tenemos en la parte superior bien 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 ojo que tenemos novedades tenemos novedades mirad lo que tenemos en pantalla y esto han enfocado ya esta parte del nuevo edificio mira 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 está todo reciente está todo fresquito muy rico mirad cómo acaban de enfoscar esta parte del nuevo edificio vamos a movernos para sacarlo mucho mejor mira 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 le he pillado le pillado le pillado está ahí escondido está ahí escondido ya decía yo digo está todo muy fresquito no hay nadie en la zona digo alguien se acaba de ir o están escondidos y efectivo y wonder aquí lo tenemos festivo y wonder que luego david gg me echa la bronca aquí tenemos al pedazo de crack que ha sido el encargado de enfoscar toda esta parte del nuevo edificio mirad cómo ha cambiado de ayer a hoy y cómo ha cambiado de naranja a gris mira voy a hacer un zoom para que lo veáis mira 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 y está la marca de jr marca de jr totalmente impregnada en la obra de remodelación del santiago bernabéu más quisiera yo bueno y viendo todo lo que está pasando aquí sobre todo comparando con el día de ayer os acordáis que veíamos los tramos de esa grúa torre número 4 que estaba en plaza de sagrados corazones pues hoy no tenemos prácticamente nada han desmontado todos esos tramos que estaban en esta parte de aquí está totalmente diáfala toda esta parte al fondo hay una grúa la grúa de aguilar que tenemos a nuestra izquierda que está enfocando al hueco donde estaban los tramos y esa grúa torre número 4 y a lo mejor van a quitar los últimos ya que quedan por desalojar aquí tenemos la fachada este hoy a 28 de diciembre de 2022 que brutalidad que bien se ven los avances cuando el sol pega de lleno en todo el santiago bernabéu qué belleza por favor esos likes que no decaigan bueno lo que estábamos viendo antes aquí tenemos la parte enfoscada del nuevo edificio en la parte norte y que estábamos viendo bueno estábamos viendo cómo enfoscaban en situ toda esa parte han madrugado han madrugado para enfocarlo y veremos a ver si ocurre también durante todos estos días en la parte sur en esta parte de aquí también vimos en el día de ayer cómo empezaban a expandir esa sábana esa chapa donde en el día de mañana en un día muy cercano podremos pisar para dar la vueltecita al estadio don santiago bernabéu en ese paseo 360 grados que completan siguen completando esas capas necesarias para la formación de ese paseo 360 grados hoy de momento pues no parece que hay mucho movimiento pero por lo menos parece que hay avances bien 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 me gusta me gusta tengo muchas ganas de ver ya la llegada de las escaleras mecánicas tanto en la parte norte como en la parte sur para por fin ver cerrar con los soportes verticales estos huecos lo siento si no puedo estirar el dedo es que tengo la mano congelada no puedo no puedo estirar la mano bueno estos soportes verticales que van en esta zona de aquí que hasta que no traigan las escaleras mecánicas no podrán colocarlos bueno pues aquí tenemos la fachada este hoy a 28 de diciembre ya sabéis que han ido colocando nexos desde la parte de la torre hasta el nuevo edificio vimos cómo colocaban esa pasarela de mantenimiento esa pasarela auxiliar de momento no han completado más tramos y lo que decía antes ahí vemos cómo han colocado más nexos entre los soportes verticales desde la fachada de la torre a hasta el nuevo edificio y faltan por colocar todavía en la mitad superior yo creo que empezarán a colocar las lamas pero la de la parte norte en la parte norte justamente donde hemos visto al principio de padre damián es donde empezarán a colocar las lamas que es posible que a lo mejor ya la semana que viene empezamos a ver ya la más en toda esa parte así que venga me voy a mover que se me suben las hormigas me voy a plaza de sagrados corazones dejamos atrás también los tramos esos tramos que han ido quitando en la grúa torre número 4 que bueno se ven desde aquí además que está un tío dándole con un mazo para seguir desmontando los tramos que quedan de la grúa torre por favor que a gusto me va a quedar un ratito aquí al sol porque tengo un frío lo siento disculpadme unos segundillos y mientras que estamos aquí en el sol como un caracol aprovechamos a seguir grabando y mirad que es una cosa que quería sacar desde aquí que se ve bastante bien mirad cómo se ve desde aquí la parte de ampliación del paseo 360 lo que hemos visto justo debajo pues estamos viendo desde plaza de sagrados corazones y desde aquí se ve bastante bien es una brutalidad el cambio que ha sufrido toda esta zona y que estoy viendo bastante avanzado la verdad muy muy avanzado donde también veo que han avanzado bastante es en la colocación de paneles de barandilla en las escuelas manuales que tenemos aquí en el lado sur de padre damián mirad cómo han avanzado se ve muy bien con esta pedazo de imagen desde sagrados corazones que llevaba bastante bien casi el mismo nivel de porcentaje de instalación de paneles de barandilla que el lado norte pues bueno aquí tenemos todo el lateral este tenemos la torre a con todas las lamas completamente desnudas voy a pasarme ahora por concha espina ya sabéis que faltaba una columna por quitar esos adhesivos y que la verdad que se me ha vuelto o se ha convertido en mi toc durante todos estos días quiero verlo ya todo completamente desnudo ahí tenemos la torre a vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis también los soportes verticales con los nexos colocados no en todos los lados pero bueno están avanzando bastante en ese sentido y que dentro de poquito veremos ya también la llegada de la más en esta fachada este que va a ser brutal vemos como siguen trabajando en la parte superior en el paseo 360 y hemos visto cómo han enfocado esa parte del nuevo edificio la parte norte del nuevo edificio y continúan los trabajos internos en el mismo así que vamos a avanzar que me estoy quedando pajarito aunque estoy en el sol pero es que hace un frío por la mañana brutal y es que encima va y se pone en rojo para quedarme en la sombra no bueno pues vamos dejando atrás plaza de sagrados corazones y el lateral este y llegamos a la esquina de la torre a imagen en movimiento ahora mismo del autobús bueno y de la torre ahora mismo y que podemos ver el cambio de tonalidad que tienen las diferentes lamas todas y cada una son totalmente diferentes y que para que veáis para que os sintáis aquí conmigo con nosotros y con este pedazo de autobús y puedas ver lo que está pasando en las obras me quedo aquí que está calentito y para que puedas ver lo que están haciendo los pedazos de cracks y los cambios que va sufriendo la remodelación del santiago bernabéu por cierto de momento no han quitado esta columna que es lo que decía antes se ha convertido en mi toque y no han quitado todavía los adhesivos protectores vamos a ver cómo va la demolición de la parte inferior de la torre a que vimos en el día de ayer como estaban quitando esa parte inferior de la torre a como han hecho con la torre de momento ni siquiera han puesto los paneles de barandilla como tienen en esta parte de momento pues así está la evolución de esta parte inferior de la torre a dejamos atrás el lateral este y padre damián y nos vamos hacia el fondo sur y no os vayáis porque ahora nos vamos directitos al interior porque me ha dicho un pajarito en este caso maribel y ya que ojito porque el césped está sufriendo cambios así que vamos a ver cómo está el césped en el día de hoy y para verlo más que nadie plasmarlo aquí en el canal aquí tenemos la fachada sur concha espina al día 28 de diciembre de 2022 de momento no han colocado nexos en la parte superior en la parte de las viseras así que yo desde aquí me despido y nos vamos hacia el interior vente conmigo acompáñame quien la sigue la persigue aquí lo tenemos están colocando ya el motor está a puntito y justo menos mal que no me he quedado si no me hubiera quedado como leonardo dicaprio la película de titanic aquí están colocando ya el último motor a la cercha número 9 por fin por fin lo están colocando ya el que estaban a puntito de subir que hemos visto cuando empezamos la vuelta por el fondo norte y aquí vemos los pedazos de cracks en estos precisos instantes colocando el motor del lado norte de la cercha número 9 aún tienen que anclar lo tienen que dejarlo definitivamente por los siglos de los siglos en este lado de la cercha y vemos cómo están con los walkie talkies comunicándose con los gruistas para que vaya todo perfectamente y no haya ningún problema en el izado y la colocación de este motor en el lado norte de la cercha número 9 tiene que encajar directamente con los raíles obviamente ahí está como tiene que alinearse completamente con los raíles para que se pueda desplazar como ha hecho la cercha número 7 hacia el lado de la fachada de castellana venga vamos por dentro nos vamos nos vamos de ti nos vamos de paz pero 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 qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 28 de diciembre de 2022 mirad qué bonito mirad qué bonito contemplar porque tenemos novedades no pestañeis porque a partir de que os roban vais a ver noticias fresquitas muy ricas ahí vemos cómo están soplando limpiando el suelo de esta parte del fondo sur rampa del fondo sur ya vemos que han hormigonado el túnel logístico al menos esa ampliación mira 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 qué bonito está quedando todo pero qué locura la rampa del fondo sobre el montículo de tierra que han ido sacando de ese quesito del fondo sur con el lateral oeste seguimos viendo cómo siguen trabajando en la parte del techo del tercer anfiteatro esas lonas esos plásticos que colocaron me imagino que será para trabajar en la parte de la viga corona y de momento sólo de momento el digo de momento porque veremos dentro de poco ya la parte de la cubierta de la visera al igual que la parte norte pues lo veremos aquí en la parte sur aquí en el fondo sur veremos cómo completan con las diferentes capas en la parte de la visera sur vamos a volver al modo gran angular para ver todo lo que está pasando en el interior del santiago bernabéu hoy 28 de diciembre aún falta un poquito para terminar de cubrir esa zona de la cubierta oeste perdón por esas turbulencias la imagen donde es verdad que va muy avanzada toda esta parte de la cubierta oeste con esas lamas ya totalmente instaladas como vimos en el vídeo de las alturas y ya sabéis que os podéis suscribir para seguir viendo imágenes del interior y del exterior día a día ahora ahora segundo a segundo aquí tenemos un primer plano de la parte del sky bar central el lateral oeste ahí en castellana mirad qué bonito como siguen trabajando parece que nunca hacen nada pero siempre y lo digo en mayúsculas siempre hacen algo siempre ahí tenéis un primer plano que maravilla por favor así es como se puede ver un vídeo en condiciones de la obra de remodelación del santiago bernabéu mirad de momento no tenemos muchas más novedades en esos huecos donde se van a producir y se van a hacer esos accesos aquí tenemos lo que va a ser posiblemente sea un nuevo vomitorio un nuevo acceso en esta parte central del lateral oeste y que siguen trabajando en los palcos vip del lateral oeste las letras de nuestro queridísimo real madrid eso que llevamos en nuestro corazón y que pues ya sabéis que las pusieron está esta grada está totalmente disponible aquí tenemos el susodicho tenemos el césped qué pasa con el césped ayer sacó maribel imágenes por la tarde noche más bien de que hay algunas zonas que ojo en ojo 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 con algunas zonas del terreno de juego no sabemos qué ha pasado se ha venido un ovnis ha venido un unicornio y ha pisoteado todas estas zonas pero con lo bien que estaba el césped qué ha pasado y eso también lo digo en mayúsculas lo pregunto en mayúsculas qué ha pasado con el césped en realidad todo está bastante bien pero hay zonas que están un poco que hay que mirarlas hay que mirarlas está bastante bien pero no volvamos a lo anterior por favor aquí seguimos viendo parece que son barandillas creo que son barandillas y parecen barandillas que están ahí preparadas para engancharlas e izarlas y llevarlas a su posición como me encanta sacar imágenes a estas horas del día porque se ven todos los avances el sol proyecta esa luz en las diferentes partes de remodelación del santiago bernabéu y que por cierto han colocado otra lona ahí en la esquina de la torre c otra lona para trabajar en la parte de la viga corona y ojo 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 porque han movido las terchas han movido las terchas lo que decíamos hace poquito sí 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 justo se ha producido en el día de hoy se han movido se han desplazado las terchas 4 5 y 6 a la parte central de las cubiertas de el santiago bernabéu y será para sacar las que están debajo de la visera norte la 1 la 2 y la 3 para colocar esas uniones que ya sabéis que faltan por colocar tanto en la parte inferior unirlas y en la parte superior colocarlas así que ojito ojito con el día de hoy ojito porque las han desplazado las han movido apenas 20 metros 10 metros pero las han desplazado pero bueno tenemos novedades eso mola mola y luz aquí tenemos el primer anfiteatro segundo anfiteatro del fondo norte esos andamios que siguen recolocándose para seguir trabajando en la parte del techo del tercer anfiteatro primer anfiteatro completamente tapado desde hace por lo menos 15 días barra un mes y aquí tenemos lo que hemos sacado antes las bandillas que estaban a punto ya de desplazar y que están izando hacia su destino final aquí tenemos el lateral este vimos hace poco también que estaban hormigonando toda esa parte también de la visera de la esquina de la torre de todos los pasillos completamente alineados y vamos a ver qué se está produciendo en la parte más norte del lateral este donde seguimos viendo muchísimas vallas veremos a ver cuándo empiezan a quitar ya las vallas porque llevan bastante tiempo instaladas ahí y ya parece que se han producido del todo esos trabajos y vamos a ver qué está pasando en la parte de el lateral este esa separación del fondo norte con el lateral este y ahí vemos cómo se han producido avance durante todos estos días barras semanas en toda esa zona porque hemos visto trabajadores porque hemos visto que han trabajado y es verdad que con la tapia de separación entre el fondo norte y el lateral este no tenemos muchos avances pero aún así veremos movimiento durante todo este tiempo aquí tenemos la zona del sky bar y el paseo 360 donde siguen trabajando siguen acoplando siguen dejando las respectivas piezas para seguir formando ese precioso paseo 360 grados como hemos visto en la parte del exterior justamente en padre bueno vamos acabando el vídeo estas las imágenes del lateral este hemos visto el césped hemos visto muchas novedades en el día de hoy también el tema de las terchas habrá que estar muy pendiente de cómo va el avance la evolución de la recuperación del césped del santiago bernabé aquí tenemos en un primer plano como están como siguen quitando la tierra con esa cinta transportadora ya llevamos unos cuantos días sin que llueva y por lo menos ya podemos sacar la tierra de una forma más limpia aquí tenemos como siguen preparando la siguiente zona a hormigonar han colocado los paneles de encojado esto es lo que se ha producido en el día de hoy dejen su like y su suscripción muchas gracias